Muy buenas tardes queridos hermanos, hoy queremos hacerles la invitación a nuestra próxima reunión ampliada que se va a llevar a cabo en la parroquia Cristo Rey en una de sus capillas la capillita tal vez más llamativa, más acogedora la capilla se llama Cristo del Perdón esta está ubicada en la avenida D'Orbigny a 3 kilómetros, 3 y medio más o menos entonces queridos hermanos nos vemos el próximo sábado 6 a horas 14.30 en nuestra reunión ampliada